Si tú quieres terminar, dímelo ahora. Llegó la risa, llegó el humor, llegó la entrevista con el hombre que fue futbolista, que ha sido actor, que ha sido presentador, que ha sido cantante, ese es el increíble Nel López, desde San Ramón. Bueno, tengo la dicha de tener un gran amigo aquí, una gran persona, una persona a la cual admiro mucho. Siendo yo muy niño, bueno, no muy niño, ya siendo una persona adolescente, Nel tenía la dicha de ser una de las estrellas de uno de los equipos míos favoritos de toda mi vida, en la Liga Deportiva La Corense. En esa alineación estaba Mario Square Marrante, ¿verdad? Con vos. Desde Los Mosquitos, que gusto saludarte, y nos gusta saludar a la gente también, reencontrarnos en esta linda oportunidad, ¿sí? Si yo le digo al equipo ese que estás hablando, subimos desde Mosquitos a Primera División como 12, entre ellos Mario Barrantes. ¿Quiénes más? Mario Barrantes, Che Calvarez, conocidos, Rodrigo Pigo, el hijo del doctor, el caleno, conocido, de ahí iban también, bueno, Alejandro González, que llegó después, y se incorporó Pata Jiménez, ¿Javier? Ah, ¿Javier Jiménez? Javier estaba adelante de nosotros un poquito junto con Rolando, con Cadáver, ellos iban como un año adelante de nosotros, y además, con esa categoría que tenían, subieron como a los 17 años, ya nosotros subimos a los 19 más o menos, eso fue una época donde la Liga había tenido un problema grandísimo, había perdido con, casi pierde la categoría, tuvo que ganarle a Guanacasteca, si no me equivoco, y se quedaron sin dinero, se quedaron sin presidente, tuvieron que rogarle a un magistrado que se hiciera cargo de la presidencia, y preguntó, como dicen, a cerca de 12 jugadores, de los que estábamos nosotros en promesas, más los que se quedaron del equipo anterior, que eran los un poco más veteranos, y formamos un equipo que le llegaron a llamar el acordeón más rudo. ¿El acordeón más rudo? Sí, sí, en medio de tanta juventud, y algunos que eran más maduros, hicimos una muy buena, una muy buena, este, temporada, y clasificamos, no se ganó el campeonato, pero clasificamos, al entrar a la cuadrangular, la Liga logró acumular un poco de dinero para, para ayudarse, y en la segunda etapa lo mismo, fueron dos temporadas que clasificamos, y fue cuando la Liga se estabilizó, y empezó a contar algunos otros jugadores, llegó Machuacuña, y fueron llegando algunos jugadores de otros equipos, y bueno, hasta el momento que ya yo me fui a San Ramón, y otros se vinieron conmigo, a San Ramón había llegado Alejandro, y se fue Alejandro, increíble lo que le voy a decir, usted sabe, Alejandro González, para mí, junto con Marco Rojas, los mejores porteros de la historia, bueno, Carlos Alvarado, y algunos otros, el que la gente dice que es un genio, que era más bruto, el que no entrenaba, Iván Ras, dijo que Alejandro González no servía, porque era muy chiquitito, y que el Machuacuña Ramírez tampoco, y nosotros en este país, más bien, nos le reinaba pleitesía, a un tontón, que vino de allá, sin ninguna idea, vino a despedazar el fútbol de Costa Rica, jugando, hombre a hombre, cuando eso ya no existía, ah, pero de ahí, lógicamente, logró sacarle, un campeonato, que creo que es, uno, uno, y de ahí, lo que yo manifestaba, vino a darse, después, con el tiempo, vino a darme la razón a mí, porque nunca más volvió a ganar, absolutamente, en un juego de cromos, ese hombre terminó, con todos los equipos, que tocó, y, y, terminó, terminaron haciéndole, una recolecta, para que pudiera tener, una escuela de fútbol, de quedar en el país, así es parte de mi historia. Una pregunta, Mel, vos fuiste campeón, con Alajuela, o, esa época no? No, no, yo no, yo no, no tuve, no tuve esa, esa, esa dicha, yo después fui a San Ramón, y tuvimos la suerte, así también, con el equipo San Ramón, de ser un equipo muy bueno, clasificamos, clasificamos, a la cuadrangular, le ganamos a Zapriza, 3 a 1, cuando estuvo, cuando estuvo el, este jugador, brasileño, creo que era, estuvo muy bueno, no, no, yo creo que vos decís, en la época de Santos, y de, ajá, ahí no, es un año, en el 70, a ver, como en el 73, si no me equivoco, es que llegaron los, los uruguayos, Telmo Blanco, que hicieron, también, una, una, clasificaron, hicieron un gran, un gran papel, y después nos tocó, más adelante a nosotros, éramos, un equipo, bastante bien, compacto, con la gente que ya conocía, ¿verdad? José Michal, Gordice, Edwin Barbosa, Juan Diego Latkes, Chito Mora, que Dios goce, jugadorazo, Perla Bonilla, una infinidad de jugadores, Edwin, jugadores muy buenos, y, logramos llegar a, a la cuadrangular, y fue, un éxito bastante bueno, para el equipo, y, de ahí tuvimos la suerte, que la selección de Cuba, nos invitó, a que fuéramos a jugar allá, entonces yo tuve la suerte, que me fui, iba con una lesión en la pierna, le dije al entrenador, que por favor, que quiera una prueba, pero no, no me daba la pierna, entonces me fui a tocar congas, y a cantar música, en la banda, a cantar salsa, con todos esos señores, que tocaban guamón, y todo eso, y fue una, una maravilla, de verdad, una experiencia muy linda. Y después del fútbol, después de esa etapa tan linda, que me imagino que la superviviste, ¿a quién, quién no va, de nuestra generación, quién no va, no va a querer jugar fútbol, era como el sueño, de todos nosotros, y llegas, y empezás, esa nueva vida, que te empieza a llamar esa puerta, ¿cómo se va dando esa transformación? ¿Cómo llegas a ser, del músico, del compositor, y del comediante? Y el actor también, y para todo un chaval. Todo el mundo me dice, que si yo soy un metodista, que le meto a todo, y yo le digo, casi a todo, casi a todo, a dejar cuidadito, ¿no? Bueno, ahora como estés tú, como estés tú, yo igual se le caigo en una peseta, hay que llevársela patadas a la casa, pero bueno, hay cosas que vienen de, de niñez y de familia, yo no sé si vos conoces a algunos, te conoces a Pilincho, me imagino, ¿verdad? mi hermano Pilincho, conguero y músico, mi hermano Banito, fuera de serie, ¿verdad? Agarraba una guitarra, y hacía lo que le daba la gana, y agarraba una bola de fútbol, y era totalmente de otro planeta, jugando fútbol, él fue el que, cuando yo estaba pequeño, me enseñaba algunas cosas, con él aprendí un poquito, pues, la guitarra, este, de a cantar, mis hermanos me llevaban a todos los, los, las actividades de las escuelas, de los colegios, yo tenía cinco años, seis años, ya cantaba todas las canciones de José Celito, esos cantantes famosos chiquillos, y se me hizo muy, se me hizo muy natural, este, cuando yo empecé a jugar fútbol, el día yo estaba en grupos musicales, como los Goofies de Grecia, ya había caminado, me había encontrado con el, había cantado un rato, con el conjunto de, de Miguel Campos y Los Ángeles, cuando estaban mis hermanos, me fui para los Goofies, después toqué, y canté con, con amigos, porque yo, cuando terminaba la temporada de fútbol, quedaban unos par de meses, libres ahí, entonces yo me metía con el primer conjunto, que me quisiera, que me ayudara para, para mantener. Aquí estoy, muy difíciles. Sí, sí, porque yo tocaba congas también, y fue cuando empecé, a, a, a tratar de componer algunas canciones, pero me daba vergüenza, las hacía, y, para mí, porque como yo, no soy músico de profesión, ¿verdad? Sino que es empírico, y ahora un día estos, en estos tiempos, me puse a buscar, y me encontré, algunas canciones de esas épocas, que, que se van a cuenta ahora, que sí valen la pena, porque, sin ser un, un, un letrado en esto, este, la verdad es que ya hay algunas canciones, una que voy a estrenar buenísima, que ahí te la voy a pasar, que se llama Corazón Contento, es una salsa muy, muy emotiva, motivando a la gente, que, tenemos que ser positivos, y eso, el bolero ese famoso, que, que, que está ahí en YouTube, que la gente, lo postea, y la gente lo, lo tomó de muy buena manera, hasta el nombre raro, me llamo Perro Manzo, es una historia, es una historia, de amor muy bonita, y después, la, la canción que le hice en la selección, le hice, una canción a Keylon Navas, que se llama, El Vuelo del Halcón, que es una, una canción, lógico que se habla de Keylon, pero es como para toda la gente, que sueña, que sueña, y que, y que pueden, igual que Keylon, alcanzar las, las metas que se, que pongan, así es, que interesante, Nero, eh, ahí viene otra faceta, tú ya, una faceta que, bueno, que es la más conocida, tú ya, una faceta, de hecho, mucha gente sabe, que eso es comediante, pero, pero, no mucha gente sabe, toda esa, toda esa, toda esa historia, porque yo, cuando hablo de vos, como yo era seguidor de la liga, y tan fanático, yo mucha gente le digo, pero si, él, él era extraordinario, jugador de fútbol, una media cancha, y, era mañecillo, mañecillo, y era muy habilidoso, porque me acuerdo, que no sé, más o menos, un jugador, con mucho fútbol, eras un típico de diez, ¿verdad? Esa era tu posición, no jugabas de diez, a mí me tocó, en una oportunidad, en San Ramón, más que todo, nunca tuve, referencia por algún número, inclusive alguien me regañó, una vez, porque cogía el número trece, nunca me llamé, además, había jugadores fuera de serie, también, imagínate, cómo iba a usar ya la número diez, en la liga, si estaba Rolando Villalobos, que era una barbaridad, a quienes envío, un abrazo muy grande, y bueno, y ahí todos los compañeros, grandes jugadores, yo disfruté muchísimo el fútbol, era en épocas donde no se ganaba, dinero, nada de dinero, muy poco, todo lo que me ha pasado a mí, tanto en el fútbol, como ahora lo que hablemos de la comedia, por ejemplo, yo toda mi vida, junto con mis compañeros de Mosquitos, viviremos agradecidos por siempre, con el doctor Ortiz Calles, que era una persona lógica, que la gente decía, pero si nunca hubo fútbol, ¿qué sabe de fútbol? pero era un psicólogo, y lograba ser de nosotros, los chiquillos jugadores, que pudiéramos entregarnos, para llegar a enfrentarnos a equipos, como siempre, de esa prisa, en esa época, los dos pinos, los agroave, fuimos campeones, en varios momentos, y había jugadores, por serie, y, el doctor Ortiz Calles, pudo conseguirme mil cincuenta colones, yo creo que soy único, en la historia del fútbol, que le pagaron cincuenta colones, por mes, para que yo pudiera ayudarle, con la toxicidad, a mi mamá, entonces, imagínate, ¿verdad? entonces, era un premio buenísimo, ya como en promesas, ganábamos, cientos cincuenta, cincuenta colones, de acuerdo, como ahora, que mi tato me decía, en paz y descanso, denle la mitad a su mamá, y lo demás, haga usted los, ochenta y cinco suyos, saca lo que le dé la gana, y ya cuando subimos la primera, nos dijeron, en esa oportunidad, que te comenté, la crisis de la liga, el presidente, señor este, digo, bueno, yo esto no sé, pero les voy a decir una cosa, los que son veteranos, los que tienen tiempo, de estar aquí, va a ganar, entre dos mil, dos mil quinientos, y los que vienen llegando, se van a ganar, mil colones por mes, y en lugar de un maletín, bolsa y maniqueta, y bueno, se hizo el esfuerzo, y como te digo, la liga se le dio adelante, y volvió a crecer, y volvió a ser el equipo, grande que siempre, quisimos tener, ahora tienen que, redoblar esfuerzo, para, para volver a, acomodarse, esta, como usted lo estaba diciendo, esta es la oportunidad, el treinta, sí, yo creo que sí, hoy estoy feliz, porque estoy hablando con un manudo, hoy me estoy realizado, mira, viene una, una, faceta tuya, que es increíble, viene, una faceta donde, sos cómico, llegas, yo me acuerdo, que vos hacías algo allá, en Cocoloco, que Navarra, contabas chiles, recuerdo, Navarra lo colectivo, la pasaba súper bien, oyendo te castan chiles, de que ese tiempo, no te conocí, no tenía confianza con vos, pero, pero era increíble, era, era un momento, yo no sé si, si vos lo ves así, pero yo creo que fue un momento muy lindo, artísticamente, en todos los facetas del país, ¿verdad? En ese tiempo, pues estabas en Cocoloco, el artista nacional, yo siento que se le daba mucho lugar, era muy respetado, siento yo, no sé si vos lo sentís mal, ¿verdad? este, hablar de, en este país, yo siempre he sido como muy positivo, ¿verdad? Yo nunca me imaginé, eh, tantas cosas en mi vida, porque, eh, a pesar de que éramos una familia, sencillo, humilde, mucha gente, ¿verdad? Éramos siete hermanos, este, no sé, siempre en mi mente estaba, que alguna cosa que yo fuera a hacer, si iba a cantar, yo quería hacer, intentar ser lo mejor que se pudiera, si iba a jugar fútbol también, cuando vino, el asunto de la televisión, eso es increíble, porque cuando, ya yo estaba, digamos, consolidado, en el equipo de la liga, y a mí me gustaba, quizá que con mis hermanos, era una cosa natural, encontrarse con alguien, y contarle un chiste, o alguna anécdota, o ponerle un buen apodo, a algún amigo, por ahí me encuentro, dos o tres de los compañeros, a los que les puse un apodo, y se les quedó, porque a mí me decía, mis hermanos, si a ustedes le ponen apodos, ¿verdad? Lo que tiene que hacer, es que, le vale, porque si se pone a enojarse, el duro, le pega más duro, así, claro, concientísimo, ¿verdad? Se le quedan los dos, los apodos, entonces, resulta que, eh, yo comencé, junto con Alfredo Llova, que ha sido, que más que un amigo, es un hermano, además de, de gran jugador de fútbol, una persona, dedicada, totalmente, a ayudar a la gente, un gran, un gran compañero, este, hacíamos, se nos ocurrió hacer, la Olimpiada, en la risa, no sé si te acordás, yermo, de eso, llenábamos los gimnasios, con, con la gente, ¿verdad? Y lo más lindo, es que, desde el principio, nosotros, escogíamos una institución, y le decíamos, nosotros ponemos el vacilón, y ustedes, recogen la plata, y que nos den la prueba, de que la van a utilizar, de buena manera, y así, logramos llenar, el barista, el instituto de Alajuela, fueron como, tres o cuatro, versiones, de esto, de la Olimpiada de la risa, y, este, fue todo un éxito, de ahí, y lógicamente, contábamos, con el meterio, con Tromcoloco, con los brócer, eh, varios ahí, de la gente, lograron, estar ahí, yo me metí, a jugar fútbol, pero bien, es que me invitaban, mucho a la televisión, eh, tanto, para hablar de fútbol, ahí, si había jugado, algún partido bueno, y todo, como de ahí, a la edad de los 14 años, mi hermana, le tocó, le invitaron a mi hermana, Enya, para que fuera, con el grupo, que ella tenía, un grupito de chiquillas, de chiquitos, para ir a bailar, y a cantar, y a hacer todo eso, le dieron todo, el, el programa, de, de chungaleta, para que hiciera, todo el programa, yo la acompañé, yo, ya tenía 14 años, pero como te decía, ya, me echaba unas piecillas, con los, cantaba con los guppies, me gustaba, bailar como, como Tom Jones, que éramos dos, el famoso Tom Jones, que se conoce, de verdad, de la escuela, que era un buen bailarín, y resulta, que, esto casi nadie lo conoce, resulta que, a mi hermana, le faltó, un par, un número, para completar, los 5, 7 minutos, que hacían falta, para terminar, el programa, y, como no tenía, me volvió a ver, con unos ojos, voy a tener que bailar, entonces, yo me puse a bailar, como Tom Jones, y me nombraron, el, el, como se llamaba, el, el rey de Chungalandia, ya está mal, el rey de Chungalandia, me sentaron ahí, en el trono, y todo, lástima, que la tengo, por ahí, una foto, para ponerla, porque, fue una experiencia, imaginante, maravillosa, porque, me imaginaba, uno, ahí, mi primera experiencia, después, fui invitado, ahí, en algunas veces, por Fernando Cres, y, en paz, descanse, y, cuando vino, una vez, este, estaba allí, en la casa, y, se me ocurrió ver, un, un título, que salga en la nación, que decía, si usted tiene habilidad, para, hacer reír a la gente, que a usted, le gusta, el buen humor, si usted quiere salir en televisión, o si tiene, eh, llegue a tal y tal dirección, ahí, en calle, Blancos, y, de ello, al día siguiente, salía, espantado, llegué a la piscina, la oficina de don Henry, lo haría, otra persona, que, siempre, le viviré agradecido, un caballero, una familia, maravillosa, la que, respeto y quiero mucho, porque fueron muchos ratos, lindísimos, yo llegué con los nervios, porque, hey, no sabía, yo, vi esa, la oficina, el Mercedes Benz, que tenía blanco ahí, y era una oficina lindísima, yo entré, me acuerdo que la, la secretaria era bastante seria, entonces, más miedo yo le daba a uno, y me decía, ¿usted qué viene muchacho? y yo le digo, vea, yo vengo a hablar con don Henry, que es que yo vi una nota, y no sé qué, y me decía, bueno, voy a decirlo, y ya me pasó adelante, don Henry, y me dice, ya, ¿quién es usted? ¿cómo se llama? Le conté un poco de la historia, que a mí me gustaba mucho eso, le llamó la atención lo de la Olimpiada de la Rinza, y le conté ahí, y me dice, ah, bueno, entonces, usted quiere participar, en ser partícipe, venir a concursar, yo vengo a decirle, y a pedirle, que usted me dé una oportunidad, que me dé una oportunidad, de conducir ese programa, y yo le garantizo, que no lo voy a quedar mal, pero mire, dígame una cosa, ¿qué experiencia tiene usted? y le conté a eso de las cosas, yo calculo, que nos tiramos unos siete tazas de café, se levantó, me dio la mano, y me dice, el programa es hoy, y comience a riarle, y como siempre, fue un hombre de armas con Mario, un gran empresario, y se venga, si al día siguiente, al día siguiente llegué, y ahí estaba, la lancha, la moto, y el carro, al día siguiente, o sea, ya estaba, y ya yo comenzando a, como que, por ejemplo, inventaron, yo inventé la canción, de entrada, de la dulce vida, el cine reina, va a reventar, las carcajadas, van a salir, de mil gargantas, que están aquí, con Anito Zocatelli, cuando contrataron a Lucho, también, que eso es una historia, aparte, muy lindo también, entonces, este, me contó la historia, don Henry Luría, que él llegó a la Toyota, porque yo le dije, ¿por qué no, hace un canje, con la gente, verdad, haga un canje, para que no tenga que sacar plata, entiendo que él fue, y le dijo, el no de la Toyota, le contó la historia, que por qué no le daban el carro, un canje, era un, un carrito, de aquello, pick-up, genial, que trabaja con vos, o trabajaba, ¿cómo se llamaba él? Campeche, Campeche, sí, y así hay mucha gente, ve usted, cuando me acuerdo, que empezó a salir esto, Lizeth Castro, se le ocurrió hacer, su programa, independiente, y fue todo un éxito, estos muchachos, desde que están en, bueno, ahora están en TV, en TV más, creo, muchachos que comenzaron también ahí, con una camarita, y han ido creciendo, y uno dice, ¿qué he dicho? He dicho, ojalá, ojalá, que sí hace falta aquí, que los periodistas tengan un poco, más, de respeto, hacia, el talento inmenso, que hay entre los músicos, los comediantes, actores, cantantes, bueno, se me olvida, etcétera, de todo, gente que ahí, este país está lleno de talento, y yo creo que esto ha servido, de alguna manera, para que las personas, puedan conocer a gente, que nunca habían visto, y a través de una plataforma, escuchando voces, angelicales, se reúnen, tres, cuatro comediantes, y entretienen a la gente, entonces, parte del éxito, y de lo que tiene que hacer, en este país, sigamos, porque, todo lo que estás hablando, son cosas muy ciertas, muy lindas, pero yo quiero, yo quiero que me conteste, ¿cómo llega, tu posibilidad, de ir a ese programa, que, es latinoamericano, un hombre tan importante, para mí, el mejor, el mejor animador, que ha tenido América Latina, don Francisco, te invita, te lleva, no te llevo una vez, te llevo varias veces, al programa, ¿cómo fue esa situación? ¿cómo, cómo, cómo llega, Nel López, a ese, a ese, a esa cústica? Vean que es simpático, ¿verdad? Cuando, cuando yo, estaba con el programa, Guaúl, sin mi pegado, al tiempo, Leonardo Perucci, era como el jefe, de todo eso, por parte de un ex amigo, yo ya era, bastante conocido, muchas entrevistas, ya habíamos recorrido, bastante, el país, yo sé, la gente me llamaba, y me contrataban, para hacer, shows, y ya yo los tenía, montados, y en una oportunidad, cuando estaba, lógicamente, en lo más alto, pues, estaba Oficina, yo estaba en una oficinita, que me tocaba a mí, que tenía yo ahí, y Leonardo Perucci, yo me dice, le tengo la noticia, del año, le digo, a ver Leo, ¿qué le puedo pedir? Y me dice, lo vamos a mandar, a Sábado Gigante, nos entra la etapa de la rifa, y le digo yo, ¿y qué voy a ir a hacer, el Sábado Gigante? Me dice, va a tener que ir a concursar, con dos, no que eran colombianos, ah no, un mexicano, y un colombiano, en ese programa, llevaban más bien, gente amateu, a que contara chistes, teníamos que llevar, el programa se llamaba, si lo sabe, cuéntelo, ¿verdad? Era que, un personaje, de don Francisco, comenzaba un cuento, y uno lo tenía que terminar, entonces yo le dije, yo, yo no voy a arriesgar, mi carrera, en ir a, solo por ir a, a Sábado Gigante, en ir, y, como decíamos nosotros, y pelársela, o sea, que los tres chistes, no me sepa ninguno, imagínese la silbada, que le dan a uno aquí, e imagínese la prensa, aprovechándose de una oportunidad, como esta, para hacerlo a uno, es tu sábado, todas las palabras en E, pero, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué importa si va o no? Si va a estar con don Francisco, si lo van a llevar en limosina, así, y le digo, mire, yo le agradezco mucho, pero yo, espero algún día en mi vida, ir, a Sábado Gigante, y le digo yo, porque, me llaman como comediante, y porque yo me siento seguro, que puedo hacer algo, y me pasó, seis meses, siete meses, una cosa así, cuando, ya te digo, la vida, verdad, este, yo me acuerdo que, que me fui a Miami, que con mi familia, vivía allá mis hermanas, y, y, me fui a Miami, y estando allá, andaba yo con mi esposa, en un mall, y en el mall venía caminando, un señor, cubano, que trabajaba con don Francisco, que, le decían ñañito, 20 minutos, para el cierre del partido, así, y que era el que decía, indio, cambia, hombre, y hacía un montón de personajes, y yo cuando lo veo venir, me impresiona, y le digo a mi esposa, qué ganas de pedir un autógrafo, me da vergüenza, y me metió el gol del gane, y le empujó en la boña, y me toqué con él, y le dije, le digo, mire señor, yo soy de Costa Rica, nosotros miramos mucho este programa, lo que usted hace es genial, yo quisiera que usted me regalara, un autógrafo, y se quedó viéndome, así como, 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 ¿en serio? Me dice, siéntese ahí, en el food court, sacó un lápiz, y empezó, a entrevistarme, y le agarraba el lápiz ahí, y me dice, y dígame una cosa, ¿a qué se dedica usted? Le digo, vea, este, a mí me gusta mucho la comedia, me gusta cantar, y qué más, y tengo un programita, de televisión, que se llama Guadaluz, y paró y me dice, da un momentito, es que ella murió, lo que usted hace, no es un programita, lo que usted hace, es un programa, maravilloso, porque mi esposa, me despertó a las 7 de la mañana, después de que yo había llegado, a las 2 de la mañana, de la calle, para que yo viera un programa, que se llama Guadaluz, que usted conduce, y entonces, le digo esto, ¿sabe por qué? Porque usted es un privilegiado, usted pudo hacer un, un programa, y recorrer todo su país, yo siempre lo soñé, y me voy a morir, sin poder, porque el comer era cubano, entonces hicimos una amistad tal, que me invitó al teatro, donde él, actuaba, le subieron a la tarima, me conté unos chistes, le oyó el cassette, que yo tenía, el cassette que estábamos sacando, de, de, full extras, le di una copia, se fue para, vino a Costa Rica, a hacer unos trabajos, porque él pintaba, pintaba, y hacía ángeles, son varios ahí, tenía una hermana, que trabajaba aquí, y, me llegó la invitación, él le entregó el cassette, a la gente, lo oyeron, me llegó la invitación, y me fui para, para Sábado Gigante, la primera llegada, yo no lo podía creer, porque yo creí que yo, como mi hermano estaba ahí, que mi hermano mío era el recoger, me fui en Chiorri, en camiseta, y con, con un aquello aquí guindando, y yo estoy llegando, a Miami, y cuando llegó un hombre, casi de dos metros, y cubano, me dijo un rostro, que decía Nel López, y donde le digo yo, levanta la mano, yo así como asustadillo, y le digo, ¿Dónde es Nel López? Permítame llevarle el traje, permítame, no sé qué, y se va ahí, trae esa limosina, como, ah, como de 26 pasajeros, y le digo, hagamos un volado, llévese la ropa, y yo me voy a pie, yo ahí no me monto, digo, ni esta mancha, vamos a decir locura, pero fue, la primera experiencia, y después de esas experiencias, este, la gente no lo sabe, porque yo ya le digo, me he guardado muchas cosas, que con el tiempo, uno las puede conectar, yo estuve siete veces, en Sábado Gigante, y dos veces, en Don Francisco Trecento, aquí en Costa Rica, no, lo pudieron ver, porque Canal 7, cortaba los programas, donde yo aparecía, para que no, me hubieran, porque yo me había retirado, un choque ahí, normal, digamos, entonces, me dolía, cuando llegaban, los compañeros, que me apreciaban mucho, a mí, me decían, vieron que dolor, porque aquí estoy, editando el programa, y lo primero que me dicen, es que corte, su participación, entonces, ahí estoy tratando, de ver si puedo, limpiar algunos cassettes, porque son, de aquella época, para, para, ahora que se puede, para ponerles ahí, solo un programa, solo un programa, lo tuvieron que pasar, porque, este, salió en el periódico, no es López, el Sábado Gigante, no sé qué, y entonces, me imagino que Alcalán, no se jugó el albur, de que, de que pudiera, decir algunas cosas, pero, al final de cuentas, yo, en una oportunidad, dije, hay gente, que puede tener, el poder en la tierra, pero no lo tienen, en el cielo, y, eso, siempre me, me ayudó, a echar palanca, porque, bien, después de ese imaginarte, tuve la suerte, de, don Francisco, me regaló el libro, firmado, lástima, que no tuve, en otra oportunidad, el libro firmado, por él, y que me ayudó mucho, porque, él dice, yo de la nada, lo que logré, hijo de un sastre, y en lo que se metió, y, hey, ya yo llegaba, a Sábado Gigante, Marielena, que era la, la encargada, de todo eso, me decían él, nosotros, debimos agradecerlo, porque, don Francisco, tiene 35 años, de hacer este programa, y dice, que usted, es de las personas, que siempre le trae, un chiste nuevo, que él no conoce, y fue cuando yo, le conté a él, el chiste, que, que es increíble, la historia esa, aquí viene mi esposa, que, que me trae, porque aquí la gente, a veces, es un poquito como, pues, entre la espada, y la TV, y por aquí está, firma don Francisco, que maravilla, eso sería, subirlo a, a YouTube, perdón, a YouTube, no, ahí voy a hacerlo, ayer, ayer, dijimos, ayer se me ocurrió, lo tenía ahí, el trofeo de, de, don Francisco, el, el programa de don Francisco presenta, que era otro programa, independiente, ese programa era más de artistas, a mí me tocó, imagínate, estar con, con Pati Monterola, en esa vez que fui, Pati Monterola, el mejor, el, el mejor jugador de, del mundo de, de, ¿cómo se llama esto? De balón de series, que venía de, de España, y me tocó, me acuerdo, con un sacerdote maravilloso, que andaba recorriendo el mundo, y volvieron a llamarme, y fue cuando me volvieron a llamar, a dos programas, que se llamaban, Vive el Mundial, ¿por qué? Porque, don Francisco decía, que a él le llamaba mucho la atención, me dice, el día que yo me retire, el día que yo me retire, si usted puede, dedíquese, dedíquese a hacer un programa, como este, porque, dice, yo estoy haciendo un programa, se llama Vive el Mundial, y yo de fútbol no sé nada, en cambio usted fue un jugador, porque sabe que yo jugué, o que hacía un partido con la sección, y entonces, él me regaló, el disco, porque cuando uno oía un programa como ese, le daba nada más la participación, que uno tenía, el verdad, la parte de, en esta oportunidad, él me dio, el programa completo, me regaló, me dice, por si la escenografía le sirve para algo, ya yo estoy por retirarme, y eso lo tengo yo ahí, como un sueño, era darle la bienvenida, a Corea, al Mundial de Corea de Japón, y al de Alemania, y a mí me tocaba llegar, vestido con las camisetas, con el uniforme de la Sevisión de Costa Rica, contarles unos chistes, y hacer, series con bolas de playa, con la gorda, con el gordo y la flaca, y artistas mexicanos, y son experiencias vividas, que, en algún momento, uno tiene que tenerlos, como decís vos, o escribirlos, o filmarlos, pero la verdad, es que vale la pena, porque, la gente que me conoce, sabe que no lo hago con ese afán, sino que puede servirle a mucha gente, para motivarse, para operar, desde el barrio de Carmen de Alajuela, desde el barrio de Cristo Rey, alguna cosa buena, se ha hecho, ves aquí está el, el icono, de verdad, que le daban a uno, en Don Francisco Presenta, que vea que es simpático esto, a mí me tocó ir, al, al, al segundo programa, de Don Francisco, hicieron el primero, en el segundo, eh, llegué yo, y me acuerdo como ahora, que me hice amigo de, el director de, de la orquesta, porque, yo, cantando un pedacillo, de una canción, que le había hecho yo, a Don Francisco, y, este, cuando terminamos, me dijeron, le vamos a dar, el, el, trofeo, pero simbólicamente, porque, los demás no han llegado, entonces, me dijeron el mío, lo digo, yo lo presenté y todo, y en el programa siguiente, como, no sé, mes y medio, dos meses después, yo regcé, y ya me lo entregaron, cosa que, que lo tengo ahí de, de recuerdo, junto con, todas las fotografías, del mundo, con los artistas, que pude conocer ahí, a través del programa, Don Francisco, tuve la suerte, de ser invitado, a, a, en Canadá, a la colonia, tica y latinoamericana, que estaba, por ahí, para el 15 de septiembre, este, en México, fui invitado, en la oreja, del programa, eh, fui a Nicaragua, a hacer, primero, dos presentaciones, para, para la gente, de la valle, de los doctores, y, y después me hice amigo, de los, de los pelas, que era la gente, que lo contrataba a mí, para que fuera, a los, a los show, que ellos hacían, a los eventos, conocida, a, a, a Vivian Pelas, la señora que hizo, esta maravilla de obra, para los niños quemados, entonces, estuve, entonces, en el, en el Rubén Darío, ahí, tuve la suerte, de compartir, el escenario, con, desde la mochila azul, con grandes cantantes, como dice Enrique, me imagino, y todas esas fotografías, las he ido ahora, tratando de pasar, a lo digital, para en algún momento, que nos podamos encontrar, Guillermo, ponerlas ahí, y con las veas, y alguna gente, que le interese, sería verdaderamente un gusto, en determinado momento, te voy a invitar, a hacer un programa, en vivo, con vos, y yo estoy haciendo, una cosa, los miércoles, en la terraza, que te voy a invitar, que es, una revista musical, con la intención, precisamente, de que, yo, yo a veces, digo, la gente critica, a los jóvenes, pero no entienden, que hoy, hay muchas cosas, que no han percibido, en él, y, que nosotros, sí percibimos, verdad, de verdad que, para mí, en él, ese ratito, que hemos compartido, ha sido un placer enorme, creo que, que no me equivoqué, sos una persona, que tiene mucho, mucho que darle, a todo este, a la farándula, todavía, tenés ese don, esa alegría, esa energía, que, que todavía, seguís, seguís con esa, con esa picadía, te gusta la picadía, la gente más linda, me han dado, yo quiero que te despidas, que le digas a tu gente, que estás presente, y que le digas, que viene, ah, bueno, me mató algo, que no se me puede dejar, yo ve, eh, vos, Nel López, en el programa, sensación de, ¿cómo fue esa ocurrencia? La charanga, yo grabé una, y la tengo subida, en YouTube, ¿verdad? ¿Qué es eso para llegar, a grabarte? Pero, ¿cómo fue esa ocurrencia? La charanga fue, yo venía, llegando de México, y me fui a llevarle, a Rayita Jiménez, que tenía el programa, eh, cancha caliente, en la zona tapia, y, me fui, porque me invitó, un día, se fue al estadio, yo estaba vendiendo carne, ahí en el estadio, empanadas de mi mamá, y todo eso, y me dijeron, ¿por qué no me ayuda? Estoy ahí apretado, y qué bonito, entonces yo fui, y hablé de fútbol, saqué la guitarra, canté un poquito ahí, hicimos algo, y como Leonel, somos tan amigos, desde toda la vida, ¿verdad? Del barrio ahí, en Cristo Rey, Leo con su manera de ser, cuando yo, me mandó un mensaje, que por qué no, hacíamos una prueba ahí, y me fui para, me invitaron a ir a, 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 aquella cevichera, que está allá por, ¿cómo se llama? Santa, Santa Bárbara, ajá, en, el barco de los mariscos, algo por ahí, en uno de esos lugares, llegué yo con, con la guitarra, y con un papelillo, de mano escrito, y me eché la primera charanga, y dice Leo, y necesitamos un patrocinio aquí, y sonaron cuatro, y eso comenzó, la charanga, ya lleva, ya ahora, el, 3 de octubre, cumplo 14 años, de estar expidiendo, la charanga de fútbol, ahí tengo una gran cantidad, eh, grandes satisfacciones, antes de que falleciera, un Enrique Weyler, me dice, muchacho, qué barbaridad, la creatividad suya, guarde eso, trata de hacer un libro, es una maravilla, y, y ahí seguimos, y la gente, me sigue gustando, pues, pedimos, por ejemplo, aquí tengo una canción, que se me ocurrió, que te queda bien, a vos, que te queda bien, como para que yo, te la, te la cante, por tu organización, que está ahora, ¿verdad? ¿Qué parece? Cante. A capera que dice, cuídate, cuídate mucho, quédate en casa, otra noche, solo faltan menos, es que es una canción, que la gente agarra, yo le digo, le explico a la gente, para hacer una parodia, hay que agarrar, todas las partes finales, tienen que ser muy parecidas, a la canción original, ese es el vacilón, de lo que es, o una adaptación, cuando es una canción seria, que uno le cambia la letra, pero que es seria, o cuando uno hace, una parodia, buscando que la gente se ría, entonces, en vez de, como yo, la guitarra le hago muy poco, uno trata de que se acomode, entonces, con esto de que ha pasado, hay una letra que dice, cuídate, cuídate mucho, quédate en casa, otra noche, solo falta un mes, cuídate, cuídate mucho, tú puedes entretenerte, jugando ajedrez, dale rienda, tus antojos, métete en la alberca, con onda y kirí, piensa que tal vez mañana, el coronavirus, se aleje de aquí, fúmese, pero no mucho, no te bebas la botella, en un dos por tres, crúcese y fúmese un pucho, que esta noche quiero verte, sin gota de estrés, me dicen ahí, qué bárbaro, qué final, qué final, mira, debe estar todos, toda la gente, se va a reír, se va, les vas a dar una noche, muy agradable, espero que estés en el programa, que disfrutes de él, esta entrevista va a estar en YouTube, va a llevar música tuya, esto, va a llevar tu nombre, va a llevar el nombre del gordo, ahí para, para, para que se quede ahí, para muchos años, muchísimas gracias, yo creo que todo Costa Rica, vive internamente agradecida, por tu forma de ser, por tu, por tu regalo, por tu, por tu forma, tu arte, tu entrega, tu amor a los demás, yo quiero de mi parte, agradecerte este ratito, que has estado conmigo, y invitarte, pienso hacerte un homenaje, también en homenajes en la terraza, yo quiero hacerte un homenaje, apenas esto pase, y vamos a organizarnos, y vamos a hacer tu homenaje bien lindo, y te mereces eso, y más, obviamente es un homenaje, de José Ortiz, humilde, no es Perlindica Canal 7, pero, es con mucho cariño, con mucho amor, te aprecio mucho, gracias a, a, a Lene y a Rafita, hemos compartido, hemos hecho una amistad muy linda, de muchos años, y que Dios te acompañe, y te bendiga, yo sé que tienes una familia muy linda, y, que la has sabido conservar, te felicito por eso, y que, te despidas de tu gente, que te está esperando, ahora, ahora sí, despídase usted, aquí está tu gente. claro, quiero pedirle a la gente, que piensen, y 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 piensen, porque uno se muere el día menos pensado, nos vemos, en el espejo, bendiciones para ustedes, gracias, lleno gracias, un gusto, un abrazo, la distancia, muchísimas gracias hermano, si tú quieres terminar, dímelo ahora, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en la entrevista, te reíste, yo la pasé súper bien, qué agradable, muchas gracias, por estar con nosotros, muchas gracias a usted, que le va a dar un partido, que le va a dar me gusta a la página, me gusta el video, y va a dejar un comentario, recuerde que esto también va a estar en YouTube, muchas gracias, por seguirnos, en todas nuestras redes sociales. y un poco menso, con un corazón inmenso, que tú no supiste aprovechar, y lo ahora, sin pelos en la lengua, que no eres,